He atendido a muchas escuelas en la ciudad de las cuales vamos, se hace una activación física en la escuela y se les entrega un paquete de material deportivo. Muchas escuelas en la ciudad no cuentan ni con profesores de educación física. Entonces muchas veces son los propios maestros que ellos ayudan ahí. Entonces nosotros hemos visitado ya 31 escuelas primarias de las cuales les hemos entregado paquetes de material deportivo y pues siempre muy agradecidos los directores para que estos niños no estén sin algo, o sea, salen al recreo y no hacen otra cosa. Entonces la idea es que tengan una pelota, un balón, aros, conos, para que puedan desarrollar ahí un deporte.